¿Qué pasa con Manuel L. O. Cobaldés? Ya la fecha se mantuvo lejos de los reflectores. Lamentablemente, el día de ayer en el programa Ventaneando, Patti Chapo informó que el comediante fue internado nuevamente por problemas de salud. Valdés tuvo que ser atendido para que le realizaran un análisis en el ojo derecho, debido a que presentó fuerte molestias como comezón e incomodidad a la luz en el ojo. Esto preocupó a los doctores, porque en esa misma zona donde presentó dolor le fue diagnosticado el cáncer. Más noticias en MSN famosas que sufren enfermedades crónicas.